Estamos casi aquí, llegó el momento, llegó el momento muchachos, pueden pasarlos, quiero ver ya todos, vamos, quiero ver los vestidos, muy bien, brutal la nena, que bueno este personaje, si, sigan, vamos, vamos, rapidito, el Grinch, nena, te tienes que poner la careta, que vas a hacer, te vas a decidir maquillar, que vas a hacer. Eso es lo que te quería decir, Shupi, que no puedo respirar con esta cabeza, o sea, no sé, quise resolver con algo así, porque definitivamente no creo que pueda con la cabeza. Ay, no importa, es que tu cara ya se parece a la del Grinch. ¿Qué? Ay, digo, sí, está bien, maquillaje. Mira, yo lo voy a intentar, pero ya te dije que no creo. Está bien, el maquillaje está bien. El maquillaje, creo que lo logré. Mira, la naricita, me encanta, brutal. Ay, me pica todo. No, ya, no te preocupes. Vamos, vamos, Shupi, muévanse. Dios mío. Una maquilla, Grinch. Pues ráscate, 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 ráscate. Ay, el duende, el muñequito de nieve, está la doñita. Mira, dice. Ay, el perrito, vamos. Mira, este. Adita, este traje como que me está dando una piquiña por dentro. ¿Tú podrías rascarme? Yo soy el que tengo la piquiña bien fuerte y me pica todo. Ay, Dios mío, mira, Luis, consígueme algo, un gancho, para que este se rascue el mismo ahí. Ráscame la espalda, ráscame la espalda. No, vas arriba, ahí por el medio, vas al medio. A mí también me pica, tú me rascas. Si te pica es porque no te baña, hermano, bañate, para que tú veas que no te pica. Lo mío se me quita con un baño, a ti te pica porque tienes salna y tienes pulga. Tengo salna, yo tengo salna. ¿Tengo salna? Sí, tienes salna. Dímelo en la nariz. Dímelo en la nariz. Dímelo en la nariz. Ya, por favor. Por favor. Doñi, doñi. ¿Eh? A mí también me pica. Rascame la barriguita. Y yo rasco rico. Ya, ya, terminan eso. Ya me salvé yo ahora con la chupiquiña. Me salvé con la chupiquiña ahora. Mira, van a dejar esta piquiña ya. Está bien, ¿cuál es el problema con la piquiña? Este gancho no rasca bien. Ay, Dios mío. Te dije que te bañaras para que evitaras eso. Pero no. Es que yo quería llenar la bañera. Pues no, pues no, porque teníamos prisa y no estábamos para estar llenando bañeras y mucho menos para que le pusieras Bobo, ¿verdad? No estábamos para burbujitas. ¿Ves? 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 Yo tenía que decir algo sobre esto. Mi amigo que yo se va a mandar, no se va a reír. Nadie se ríe. Cállese. Ya está. Bueno, está bien. Bueno, podríamos terminar ya con esto. Tenemos la obra hoy. Chupis, esto es una emoción muy grande. Espero que se sepan sus líneas. ¿Cuántas se estaban en sus líneas? Ok, muy bien. Acuérdense que les voy a narrar. Todo va a estar bien. Yo primero voy a entrar. Hago el saludo. Y luego va a comenzar la obra. ¿Está bien? Muy bien. ¿Está bien? Ok. A sus posiciones. Ok, pues mira, Ada, pones las manos aquí. Te inclinas para hacer el cabrito en precipicio. La vas poniendo aquí. Te inclinas para hacer el cabrito en precipicio. ¿A mí de qué tú estás hablando? Ah, son las posiciones de la obra. Las posiciones de la obra. Mala mía, perdón. Es que tú sabes, cuando dicen posiciono, yo rápido voy a las básicas. ¿Yo puedo hacer esta posición? No, porque tú eres rudo. Al fin, esto es como de lobo. No, pero así. ¿Cómo que estoy llegando así? No, no. ¿Puedo hacer la posición como así? ¿Puedo hacer la posición así? ¿La posición de la obra? ¿Puedo hacer la posición así? ¡No, ya! ¡Por favor! En la posición de la obra, así que vámonos. Vámonos todos para el teatro, vámonos. Vamos para el teatro, vámonos. Aquí estamos. In the City presenta Ese Grinch que todos conocen Con el primer cuerno, Mauricio Chupi Samela Larry Linda y Carlos Y aunque no es de los men, Betty Ese Grinch que todos conocen Ay, Chupi, estamos listos, estamos listos Este simple está atrás No te preocupes del CIPA Vamos a hacer esta obra, todo va a quedar bien Todo el mundo en medio, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hola, ¿cómo están todos? Gracias por venir, los que pudieron venir Porque acuérdense que tenemos que responderle a la orden ejecutiva Y les doy gracias a todos los que nos están viendo por Internet Porque Telemundo PR ofreció a donnos el servicio por Internet Así que esta obra está en vivo ¡Esta obra está en vivo! Y esta obra se llama El Grinch que todos conocemos Y yo fui el escritor, el director, actor, narrador Yo también hice la música Bueno, se van a gozar Se llama El Grinch que todos conocen Porque todo el mundo conoce un Grinch ¡Ay, ay, ay! Tengo que tú veas el Grinch Tengo que tú lo veas Ok, esto va a quedar brutal Permiso, me toca salir por allá Se me había olvidado Nena, ponte la careta o algo Estás dañando la magia Es por el backstage Ah, perdón, perdón No sabía, no sabía Ok, ahora Ahora es que vamos a comenzar Ahora es que vamos a comenzar Aquí ¡Música! ¿Por qué tengo que esperar la música? Por favor ¡Cue, cue! Shoopy, no es el reggaetón Para, para No es el reggaetón No es el reggaetón de Daddy Yankee Para que lo sepas Es la música de Navidad Que yo te di en el papelito Así que lee el papelito Y vamos para la obra, por favor Ok, ahora comenzamos Ahora comenzamos Ok En una cueva Extraña Y oscura Se encontra... Carlos Carlos, ¿qué tú haces? ¿Ah? Tú no sales ahora Tú no sales ahora No eres tú ¿A dónde te vas a salir? Rudolf, sale después Por favor, salte de cena Ah, está bien Salte de cena por acá Por acá Tienes que salirte Shoopy, por favor Carlos, pero para empezar Ahora vamos a comenzar Ahora vamos a comenzar la obra En una cueva Obscura Y tenebrosa Carlos, por favor No puedes estar aquí No te toca a ti Pero es que yo quiero salir Vamos, salte, salte Vamos, vamos Espera que me están tomando fotos Espera, por favor, nene Vamos, vamos Sal de ahí, sal Ok Ok, comenzamos Al fin la obra Estoy narrando Y dice En una cueva En un lugar inhóspito Y oscuro Se escucha una risa Extraña Es la cueva Del Grinch Carlos Carlos, por favor Tú no sales ahí Sale el Grinch Pero es que No me quieren que yo participe Rudolf, sale después Lo ensayamos Ok Luego de escuchar Esa risa Tenebrosa Se escucha Una música De tensión Música De tensión Por favor Ahora Muy bien Entonces En eso aparece Chupi Chupi, por favor No te toca a ti todavía Es el Grinch Este es el momento del Grinch No de Rudolf Así que vamos Muévete Muévete Carlos Mío Ok Y aparece El Grinch Soy el Grinch Y no me gusta la Navidad ¿Qué voy a hacer? 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 Me la robaré Para que todos estén tristes Para que se les sequen las lágrimas Y se mueran como zombies Y se les salgan las frimas Comadre Comadre lo estás cogiendo Mía a pecho Comadre Seguridad protocolo Linda se fue de personaje Está dentro del personaje Protocolo Lo tengo No me toques No me toques Lo tengo Lo tengo Tengo el personaje Lo tengo Nena No lo cojas tan en serio Ok Continuamos Se metió en personaje Continuamos Y El Grinch sale a robarse la Navidad Mientras tanto Había una Pero ¿Por qué tú sigues entrando? Llegamos a la casa De la niña Había una vez Una niña Que estaba en la casa La casa Era de una niña Dulce Y feliz Dulce Y feliz Betty ¿Qué tú estás haciendo? Ven para acá ¿Qué yo estoy haciendo? Chupi, tú no estás ni feliz Ni dulce ¿Qué tú estás haciendo? Tú no estás actuando para nada Estoy enfogona Es lo que estoy ¿Por qué? Porque Julio me dijo Que venía para acá a ver la obra Y ahora me dice Que no puede venir a ver la obra Estoy, mira Que me corta Y no bota sangre ¿Sabes? Ay, amor Yo no puedo creer esto ¿Qué le pasa a este? Chacho, papi Que Julio Se está comiendo El agosto de septiembre Mauricio ¿Qué? ¿Tú que tienes experiencia Con esas cosas de los cuernos? ¿Qué tú crees de esta situación? Qué graciosa está, nena Qué buena, ¿eh? Betty De verdad, de verdad Tú tienes más cuernos En esa cabeza Tú tienes más cuernos Que el trinero de Santa ¿Sabes? Chupi, chupi Ven acá Ven acá Antes que tú entres a escena Te voy a decir algo Primero que nada Esto no es un convenio Para las personas Que tienen cuernos Deja eso atrás Tú ahora mismo Eres una actriz Y a las personas No le importa Si tú estás feliz O triste Quieren entretenerse Así que tú Respira hondo Eres una profesional Y vas a ser el mejor Y vas a ser el mejor Personaje que tú Puedes hacer Tú reacciones Reacciona Reacciona ¿Tú quieres saber Lo que yo le haría A Carlos Puente Jiménez? Reacciona Por favor No seas boba Estoy jedi Estoy jedi Estoy jedi Tú puedes Voy Voy En la casa Había una niña Dulce y feliz Llegó la navidad Hello ¿Ahora es que tú apareces? ¿Ahora es que tú apareces? ¿En serio ¿Qué es que tú apareces? Mano Estoy en una obra No me vengas A estar llamando ahora Chico La obra Que te dije Que iba a ser Que me dijiste Que no ibas a venir Mira Tú sabes una cosa Julio Todos mis amigos Me dijeron Que tú estabas con otra ¿Ok? Me lo dijo Sammy Me lo dijo Mauricio Me lo dijo Larry Me lo dijo Esta gozila ¿Sabe? Sí linda Esa misma Esa misma Me lo dijo Betty ¿Qué dice ella? ¿Qué dice ella? Ya No te dijo nada No te dijo nada Está en escena Hello Porque está con Con el celular Hay personas aquí Hello Mira Bye Hablamos después Bye Yo quiero ser la niña La niña es Betty Tú eres rudo La niña está saliendo Más que es Rudolf Rudolf va a salir ya mismo Continúa ¿Qué es lo que digo? Era una niña dulce Y feliz 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 Estoy muy feliz Porque llegó la navidad Estoy tan feliz Que doy brincos La niña llama A su perro Ciel Julio 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 Betty Betty El perro se llama Nacho Sí pero Julio es un perro Llama al perro Nacho Tienes que llamarle al perro Vamos Llama al perro Nacho Nacho papito Nacho ¿Dónde estás Nacho? ¿Dónde estás Nacho? No te veo Nacho Bueno que entre el perro Yo no encuentro el perro ¿Dónde está el perro? Era Era Te toca Te toca ¿Qué? ¿Qué? Te toca Voy, voy, voy Dale En este momento Cuidado Entra el perro Cuidado Nacho Cuidado 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 Hay escaleras Nacho ¿Dónde estás Nacho? Oh Nacho Oh Oh por Dios Apareció mi perro Nacho Cuán contenta estoy Y Nacho Está meleando su cola La otra cola La otra cola Oh Gracias, gracias En esto Entra la abuelita de la niña Ay Pero el perro No se le acerca A la doñita Ay No se le acerca A la doñita Al perro Lari, tranquilízate Lari, por favor Lari Permiso Lari, Lari, por favor Ya tú sabes Permiso Ok Ok Continuamos Continuamos Eh ¿Dónde está Mi nietecita? Aquí estoy Abuela ¿No le das un abrazo A tu abuelita? Sí, abuela Lari Cuidado Lari, Lari Lari, no te puedes meter Aquí Vale, yo quiero ser el perro No puedes ser el perro Porque eres rudo Pero yo puedo ser el perro Yo no tengo participación En este momento climático Tienes participación Por favor, salte Por favor También, también puedo ser Puedes ser chubaca Después, vamos Yo soy chubaca Ok Ahora, director Bien Entonces En este momento ¿Dónde está mi nietecita? Aquí Dale ¿Dale? 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 Aquí estoy, abuela Un abrazo ¡Ya te tocó! Ok, ok Seguimos Continuamos Continuamos Y todo se pone verde En ese momento Y hay música de tensión Y el perro se pone agresivo Todo se pone verde Y hay música de tensión Por favor, la banda Se los llevo diciendo Toda la obra En ese momento Sale el Grinch Por favor Abuela Mi carta ¡El Grinch! ¡El Grinch! ¡Sí! ¡El Grinch! ¡El Grinch! Linda ¿Ah? Como en casa Carlos, por favor Me está tandeando la actuación Por favor ¿Qué situas en casa? Ok, continuamos la obra Abuela Aquí tengo Mi carta De Navidad ¡La línea otra vez! ¡La presentemos nuevamente! ¡El Grinch! ¡Y odio la Navidad! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Shh! ¡Ya sé! Me robaré la Navidad También me robaré tu listado de regalos Para que nunca recibas ninguna ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡No! ¡Dámelo! 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 ¡No! ¿Dónde está? ¡Voló! ¡Voló! ¡Ah! ¡Me fui! En ese momento En ese momento En ese momento El Grinch se lleva la carta Y la niña está muy triste Y empieza a llorar Betty, Betty Ya puedes dejar de llorar Es que Julio me dejó Está bien Ok, continuamos Entonces, en ese momento Aparece el Hada de Navidad ¡Sácalo! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Tú no eres el Hada! ¡Tú eres Rudolf! Pero yo ahora quiero ser el Hada No puedes ser el Hada Es que no tienes participación ¿Tienes participación? ¿Tienes participación? Ya mismo, vamos ¿Tú querías ser Rudolf? Pues coge Rudolf Vamos Ok Llega el Hada de Navidad ¡Llega! ¿Diga? ¿Por qué lloras, niña hermosa? Porque el que no llora No ¡Tami, Tami, Tami, por favor No te pongas con tus cosas Eso no es una línea de la obra Está bien, perdón Eso no es ninguna línea de la obra Continuamos, continuamos ¡Oh! ¡Ada! Estoy llorando porque ¡Oh! El Grinch Se llevó mi carta de Navidad Pues Tienes que buscarla ¡No! ¡Oh! 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 Entrar a la cueva Irás Con el Duende ¡Oh! 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 No había otra ayuda mejor que esta Yo soy el Duende Y vine a ayudarte A acabar con el Grinch Que es Malo Feo Apestoso Patiene cara de caballo ¡Es mala! ¿Cómo se...? Espérate, espérate, espérate Eso no está en el libro Se está diciendo Está improvisando Y eso no está bien No es una mala actuación Se fue Se fue en persona No está bien Mauricio no improvise Mauricio no improvise Por favor Ok, gente Continuamos, continuamos Ok Entonces El Hada también ayudará Con el Muñeco ¡Ay! Se me había olvidado También te acompañará Tito el Bambino Nena, espera Con permiso ¿Qué es eso? ¿De qué tú hablas? ¿De qué ella habla? Él es el Muñeco ¡Chupi! El Muñeco de Nieve No el Muñeco de Tito el Bambino Por favor ¡Oh! También te acompañará El Muñeco de Nieve ¿Qué tú haces? Ten cuidado con la nariz Esta, por favor La puñe con la nariz Bueno, lo que pasa es que Ella me dijo Muñeco Si me dice Muñeco Yo no me voy a quedar dado Yo voy para encima ¡Ay! ¡Chupi! El Muñeco de Nieve Ojalá te dé sol y te derrita Pero, este Fíjate, no te pongas No te pongas celoso, duende Aunque Yo me puedo derretir Cuando tú quieras, mami Porque tú me ves así de nieve Pero por dentro yo soy ¡Oh! Chupi, ¿podrían por favor callarse Y continuamos? Está bien, está bien Ok, continuamos En este momento La niña pregunta ¡Oh! Con esta ayuda ¿Cómo puedo llegar A la cueva del Grinch? ¡Te llevará Rudolf! Eh, Chupi, di la línea De nuevo entonces ¿Cómo? Dale Ok, voy Ok, dale Vale Te llevará Rudolf ¡Te llevará Rudolf! Un momentito Chupi 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 Al fin es el momento Que tienes que salir Y no sales Porque ustedes no me están llamando En esta obra Yo soy mantequilla A mí no me están usando Estamos usando Te toca ahora salir Así que vamos Vamos A escena A escena Por favor Hola Ok En este momento Llega Rudolf A ayudar a la niña Yo soy Rudolf Mira qué lindo estoy A mí me tocó ese personaje Aunque yo quería otro No sabía si hacerlo Y este fue el que yo escogí Chupi, Chupi Escogiste este personaje Y tampoco tú cantas En esta obra Porque tú estás haciendo esto Y la banda del Cahuete También le dije en el ensayo Que esto no iba Esto no es Chicago Esto es una obra de Navidad Por favor Pero yo quiero cantar Esa canción de Rudolf Yo sé que es la canción de Rudolf Vamos a continuar la obra Por favor Estamos aquí en vivo Ok Continuamos Adita Si tú De repente sientes que Necesitas un Masajito En esas alas Tú me dejas saber Porque tú me ves así de nieve Pero yo Yo soy bien hot ¿Sabes? Tami ¿Dónde rayos estás En el libreto? No No está en el libreto Es verdad Yo sé que no está En el Larry Por favor Déjala Doñita quieta Mira Lo que pasa es que yo siento Que la obra Le hace falta Como que No sé yo Como que una escena romántica De repente con el hada Fíjate El hada No escúchame Escúchame Chupi El hada Podría estar Con el muñeco de nieve Y entonces Para salvar la navidad Él de alguna manera Se derrite Porque ella le brinque Y encima Oh no mira Saben mejor El Grinch Seca al hada Y como ella está seca Se va a morir asfixiada Y entonces Me chupa El cuerpo Para salvar Al mundo de la navidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú me estás dañando a mí Esta obra Y me estás dañando la obra Y esto es en vivo Por favor Así que vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Voy a empezar a narrar Voy a empezar a narrar Y vamos a continuar esta obra ¿Está bien? Ok, continuamos Entró Rudolf Y el hada Se pone feliz Rudolf Qué bueno verte Te necesitamos Ah no, no te buscas Mija Está bien Lucita Ella no quiere Está actuando La que va a su ¿Cuál soy yo? Están ronciendo la cabeza No tiene que ser La obra Chupi Seguridad Se está poniendo No me toque No me toque Está Lucía Está Lucía Ok, continuamos Me encanta Tu naricita colorada Y a mí me gustan tus alas Espérate, espérate 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 Exacto Espérate Ella va a poder Le voy a arrancar Cálmate Linda Ya, linda Linda Ya, linda Por favor Por favor Se la envió Ok Ahí va Esto es una obra Continuamos Linda Ok En este momento La niña sale Junto al duende El muñequito de nieve Y Rudolph Hasta la cueva Del malvado Grinch Oh Ahora que no van Ok Ahora Vayan Y rescaten La Navidad Suerte Ok Chupis Tiren Ok Llegan A la cueva Del Grinch Bajo mucha Nieve Llegan Bajo La cueva Del Grinch Bajo mucha Nieve ¿Dónde está La nieve? Por favor Se cañó el técnico De nieve Continuamos Continuamos Se cañó el técnico De nieve Prevenido a la cueva Prevenido a la cueva Por favor Nos tocaba salir de allá Vamos a cruzar Sí, sí, sí Pero y esta Porque está en el medio Salta del medio Julito Se cañó Julito Ay Lleva a estar Julito Se tiene que haber cortado Una mano Sí Ok Estamos Seguimos Estas cosas en vivo Pasan Estas cosas en vivo Pasan Se tiene que haber cortado La mano Julito Ok Vamos a enfrentarnos Al Grinch Yo voy Ajá Entonces Llegan a la cueva Y el duende Decide enfrentarse Al Grinch Dale duende Vamos a ti Ok Yo voy primero Me rito Me rito No te puedes dejar aquí No te puedes dejar aquí ¿Con qué? Que no Ok, pues Yo me enfrentaré Al Grinch Mejor deja eso Total Mira No va a haber Navidad Con el COVID O sea que Que si ella se la roba Pues cuál es el problema Con permiso Con permiso Con permiso Mira nena Chun-Li Chun-Li Estoy haciendo bien No, no, no Para que lo sepas Hay que seguir el libreto Este es el momento Culminante Se supone Que el muñequito de nieve Te congela el brazo Y tú estás casi derrotada Pero es que ese imbécil No puede conmigo ¿Cómo va a ser? Eso no tiene sentido Eso es verdad Yo no puedo con ella Yo sé Pero esto es una obra Este embuste Por favor Voy a seguir narrando ¿Está bien? Ok En este momento Entra Rudolph Ay, pues ven Y trata de enfrentarse Al Grinch Y queda asfixiado Está asfixiado Está asfixiado Estoy muriendo No tengo aire La tráquea La tráquea No, Rudolph No, Rudolph Oh, Rudolph No, Rudolph No, Rudolph No, Rudolph No, Rudolph Cogí un segundo aire Carlos Carlos se supone Que lo haga ¡Ay, ya vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Pobre Rudolf! ¡Pero si te vamos a perder, que sea pronto! ¡Muérete ya! ¡Mira cómo cierra los ojitos! ¡Oh, Rudolf! ¡Cállate! ¡Mira cómo cierra los ojitos! ¡No sentimos tanto, Rudolf! ¡Estoy muriendo! ¿Dónde está el is? ¿Dónde está el is? ¡Jaquín! ¡Jaquín! Y en ese momento, el Grinch se rió Todavía no me ha muerto Todavía no se ha muerto ¡Muérete! ¡Mata a David! ¡Ya! ¡Ya, Carlos, por favor! ¡Continuamos! Y en ese momento, el Grinch se ríe ¡Pobre Grinch! ¡Grinch! ¡Soy malo! ¡Grinch! ¿Por qué no te gusta la Navidad? ¡Estoy casi, casi muerto! ¡Cállate! ¡Porque la Navidad! ¡La Navidad es muy ridícula! ¡La gente se regala! ¡Y no lo soporto! ¡Estoy bien! ¡No me muerto! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Porque yo sí creo en la Navidad! ¡Y el Grinch se ríe nuevamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde está! ¡Carlos, tú estás desmayado! ¡Todavía no me ha muerto! ¡Estoy como que estoy entre la vida! ¡Carlos, tú estás desmayado ya, por favor! ¡Ya, por favor! ¡No, pobre! ¡Es que no me muerto! ¡Entonces en eso entra el Hada! ¡Con su varita mágica! ¡Poderosa! ¡Llena de Navidad y el espíritu navideño! ¡Ay, ya llegó esa zonga! ¡Y trata de derrotar al Grinch! ¡Venga para acá! ¡La Navidad es más fuerte que tú! ¡Dame la carta! ¡Ven, quítamela! ¿Por qué no me la quita? ¡Ven y quítamela! ¿Por qué no me la quita? ¡Me está entrando bien! ¿Por qué no me quita la carta? ¡Me está entrando bien! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Deja de estar cogiendo del bolleche! ¡Mira! ¡Es una zándana! ¡Chupi! ¡Te supone que el Hada te coja y te enroje! ¡No tiene sentido! ¡Yo no! ¡Jamás y nunca! ¡Esta mosquita muerta me va a derrotar a mí! ¡Eso no tiene sentido! ¡Pues vamos a hacer algo con el libreto! ¡Mira qué lindo se ve el libreto ahora! ¡Porque nadie está siguiendo el libreto! ¡Y se dañó la obra! ¡Entonces, Chupi! ¡Se supone que ella gane! ¡Ella gana! ¡La Navidad gana! ¡No el Grinch! ¡Pero es que yo no pierdo ninguna pelea! ¡Tienes que entenderlo! ¡Ay, Dios mío! ¡No sabes, por favor! ¡No puedo con estas cosas! ¡No puedo! ¡Me destrozaron mi obra! ¡Me la destrozaron definitivamente! ¡Hay un Grinch que todos conocemos! ¡Todo el mundo conoce un Grinch! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Aquí que su defectué en 3, 2, 1! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo con estas cosas! ¡No puedo con Jesús! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo con Dios! ¡No puedo con Dios! ¡No puedo con Dios! ¡No puedo con Dios! ¡No puedo con Dios!